Hola, ¿cómo estás? Felices Pascuas de Resurrección. Hoy, miércoles, encontramos en el Evangelio una de mis lecturas favoritas, quizás la más, la más impactante para mí por muchas razones que después te compartiré con mucho gusto. Pero encontramos hoy a los discípulos de Maús. Esos dos personajes, en apariencia anónimos, uno no tanto porque se llamaba Cleofás, pero se induce que quien iba era su esposa. Hay quienes atreven a pensar que era una pareja, un hombre y una mujer. Ese ahorita no es tanto el tema. Lo que quiero mencionar contigo es que nosotros podemos ser ese discípulo de Maús. Como personas, como matrimonio, como trabajadores, como hijos, como papás, como creyentes. Podemos ir caminando, pero ya sin un sentido. ¿Tiene sentido tu vida todavía? Es una pregunta muy profunda. ¿Le has encontrado el sentido a tu vida en esta cuaresma que terminamos y en estos días de Pascua que vamos hoy, ya el cuarto, celebrando? A veces perdemos el rumbo, aún como creyentes, aún teniendo tiempo en esto del Señor. Aún cuando hemos visto las grandes obras y palabras del profeta Jesús, como dicen los discípulos, pero nos vamos vaciando. El miedo, la ansiedad, las preocupaciones, la rutina espiritual nos van haciendo perder el sentido de nuestra vida. Pero el Señor se aparece de muchas formas, por medio de un versículo bíblico, de una persona, de una canción, de una humilía, de un amigo. Ahí el Señor te dice, oye, calma, tranquilo, yo voy caminando contigo. A veces se nos olvida y no lo vemos, no pensamos que sea él porque queremos ver las grandes obras y palabras del profeta Jesús para entonces convencernos, para alcanzar la paz que viene de Dios. Pero el Señor, dice el profeta Isaías en otra lectura, me hago manifiesto a quienes no preguntan por mí. A veces ni siquiera le preguntamos a él, ¿dónde estás? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué deseas de mí? Una rutina espiritual espantosa. Perdón, vengo de correr, vengo agitado. Vengo de buscar al Señor en el atletismo y lo encontré. Entonces, hoy me quedo todavía más específicamente en una parte que dice ese hombre, que no es Jesús, es Ecleofás. Algunos de los nuestros fueron inquietos por lo que las mujeres decían, pero no encontraron nada. Y algunos de los nuestros, bueno, si nos damos al Evangelio de Juan, sabemos que era Pedro y Juan. Pero actualmente, como iglesia, podemos estar así también como Ecleofás. Uno de los nuestros, nuestro Pedro, nuestro querido Papa Francisco, nos va ayudando a caminar, nos va guiando, pero aún así no le creemos. Y estamos en dos partes a la vez, con el sensacionalismo de aquellos antipapas, de aquellos que lo critican, que aquellos que lo ponen, que cuestionan su servicio. Y eso nos va asumiendo todavía más. No quiero decir que creas en la persona. Cree en Aquel a quien está representando, que es Cristo. Estoy seguro que el Señor en esta Pascua, en esta octava de Pascua, o cuando Él lo quiera, en Pentecostés, te va a abrir los ojos como a los discípulos de Maús. Y la clave está en la Eucaristía. Si está en tu posibilidad espiritual, recibe el cuerpo de Cristo, confiésate, acércate, ve a la fracción del pan y pídele que te abra los ojos para que veas la paz. Pero no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del corazón. Que veas su presencia, que veas sus manos levantadas, que veas, si es necesario, sus huecos, sus agujeros, sus llagas, en sus manos, en su costado y en sus pies. Ánimo, hay muchos que están esperando porque te pongas en pie y regreses a pregonar que Cristo está vivo en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en nuestra propia iglesia. Ánimo, que Dios te bendiga. Felices Pascuas.